Bienvenidos a DelticTV, tenemos hoy excelentes noticias para usuarios del Redmi Note 9, así es el Redmi Note 9 global, el dispositivo que todos conocemos como Redmi Note 9 se está actualizando por fin a MIUI 13, así es ya le llegó MIUI 3 al Redmi Note 9 después de muchísimos meses de espera, después de estar día tras día esperando llega este software, esta actualización al dispositivo es la versión 13.0.1.0.sjomixm y excelentes noticias, viene con Android 12, así que el Redmi Note 9 recibió dos actualizaciones de Android 12, tal y como se esperaba, tal y como Xiaomi hizo con el Redmi Note 8, ahora el Redmi Note 9 también recibe dos años de actualizaciones, esta sería su segunda, excelentes noticias, esta actualización es estable MIUI basada en Android 12, mejorando el parche de seguridad también al de julio del 2022, mejorando la seguridad del sistema, agregó la optimización mejorada para el reloj, teléfono y clima, junto con los mapas mentales, desgraciadamente no vemos aquí mención sobre la barra lateral, así que queda pendiente ver si se agregó o se decidió omitir para este dispositivo. Otra cosa importante es que esta actualización está lanzada en versión Mi Pilot, no en versión estable completamente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la actualización estará llegando solo para los dispositivos que estén registrados a la versión, vaya, ¿cómo podemos decirlo? A la versión de Mi Pilot de este sistema, es decir, que la actualización sí está ya, ya llegó para los usuarios, pero es versión Mi Pilot, o sea que tú no lo vas a poder descargar ya, luego, luego, tendrás que esperar unos días más para que te llegue esta actualización. Primero va a avanzar, vaya, por todo el proceso de lo que es el ser actualización Mi Pilot, y ya después llegará a los usuarios globales normales. ¿Cuánto puede tardar esto? Entre 5 y 7 días no tarda muchísimo, así que es cuestión de esperar un poco y debería ya de estar disponible para ti. A lo que vemos aquí, la actualización pesa cerca de 3 GB, como podemos ver justo de este lado, 2.7, 2.7 GB. Entonces, sí es una actualización bastante pesadita, pero, pues, entendiendo que viene con Android 12 por completo, pues, vamos, se entiende que sea así de pesada la actualización. Es una excelente noticia, en verdad, para usuarios de este dispositivo. Si tú tienes un Redmi 9, ¿qué puedes ir haciendo? Ve haciendo un respaldo de tu información, porque sí te voy a recomendar con esta que hagas un reseteo ya que se actualice, para que tengas una instalación completamente en blanco y limpia, y ya después vuelvas a obtener tus archivos que necesitas. Así que ahí está el dato, excelentes noticias, muy buena noticia para empezar el día. De hecho, desde ayer llegó la actualización a versión Mi Pilot, pero, pues, me esperé a decirles al día de hoy. Gracias por ver este video, gracias por estar aquí en el canal, dale like si te gustó este video, si te informó, compártelo con algún amigo, y suscríbete al canal con botón rojo que está aquí abajo, activa las notificaciones con la campanita que queda en el otro lado, así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal. Recuerda que tenemos videos nuevos todos los días. Es todo, yo te veo más tarde con más videos aquí, en DertecTV.